Con gran éxito concluyó la temporada 2022 de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil de Puerto Vallarta. Entre un gran ambiente hecho por familiares y amigos de los participantes, se realizaron las finales de esta competencia. Los juegos se llevaron a cabo en las canchas de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras recientemente. Participaron 186 equipos durante todo el torneo de 17 categorías divididos en Ascenso y Premier. También se contó con finales de torneo de Copa. En total se premiaron a 1.500 jugadores con trofeos de campeón, playera y medallas, mientras que a los subcampeones únicamente con trofeos y preseas. Los ganadores se mostraron bastante animados y contentos en la premiación. La presidenta de la Liga, Esther Chávez, agradeció a los entrenadores y padres de familia su permanencia y compromiso con la formación deportiva de los niños y jóvenes de nuestra región. Algunos equipos campeones son en la categoría 2004 y en la 2005 Deportivo Halcones, en la 2006 Tritones Vallarta, en 2008 y en la 2009 Rayados Vallarta, en 2010 Lobos, 2011 Pecera Dorados, y en la 2013 Rayados Vallarta. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.